La ciudad de Datton constituye la base ideal perfecta para visitar sus alrededores. En el día de hoy visitaremos el monasterio Shuang Kong Si, también conocido como el monasterio colgante. El monasterio colgante se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de Datton, en total se tarda unas dos horas en llegar a él. El templo Shuang Kong Si está construido sobre un acantilado en la montaña Heng Sang, una de las cinco montañas sagradas taoístas, en un paraje natural de singular belleza. La construcción del templo resulta casi inverosímil. Está suspendido en el vacío, descansando sobre pilares de madera fijados a la pared de la roca de la montaña. El monasterio original se construyó en este sitio en el año 491. Pero el actual monasterio data de la dinastía Qing, aproximadamente del año 1891. El monasterio del monasterio modal de tarde. El monasterio original se llama se llama El monasterio del monasterio es de la montaña. El monasterio del monasterio. ¡Suscríbete al canal!